buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto de energía se trata y vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy vamos a ver vamos a liberar nuestras energías bueno yo veo que algunos de ustedes van a estar muy compenetrados en lo económico van como que van a llegar un regalo inesperado a nivel económico es algo inesperado importante que ayuda muchísimo tu vida a tu familia también algo que tiene que ver con tu familia también pero también es cierto que hay una situación de poder escucha esto hay un poder acá hay un poder muy especial que tú tienes sobre alguien y no te das cuenta esto tiene que ver con lo amoroso porque hay alguien que le está como confundiendo y de alguna manera esa confusión es un enigma o algo que siente esta persona porque tal vez ya no es la misma persona has cambiado mucho que no es la misma persona que se pregunta muchas cosas y seguramente está hablando de ti ahora después vamos a ver esto de hablar quién está hablando y por qué está hablando pero siento que hay alguien que acá ya no es la misma persona y de pronto eso confunde un poco eres un enigma para alguien y en algún punto en algún punto necesita estar un poco solo solo también para darse cuenta de lo que siente contigo porque en el corazón está sola y lo que pasa es que puede ser que ahora quiera avanzar hacia ti si avanza no te preocupes si tiene un trato un poco extraño puede ser que tenga un poco un poco distante un poco extraño el trato como que la veo muy orgullosa orgulloso es parte de esa máscara que se pone solamente para protegerse entonces puede ser que tenga ese trato sin embargo el periodo que está viviendo de soledad cuando digo soledad no me refiero solamente a que esté sola o solo en el pareja sino lo que siente internamente ¿no? lo que siente internamente entonces es como que internamente le pasaron cosas muchas cosas muchas cosas que extraña muchas actitudes hay algo que le carcome la cabeza algo así siento y de pronto en ese estado de soledad que no le cuenta a nadie porque es es un estado interno comenzó a hablar con alguien comenzó a hablar mucho de ti también y te digo algo para mí hay algo pudo haber habido por ejemplo si sale de tu interés ¿no? y de pronto estás con alguien hay una discusión justamente te mencionó algo así hay una discusión en la cual tú estás de por medio hay una discusión la cuestión es que todo esto termina en algo interesante porque acá hay algo que está como pautado ya para ti que hay una reunión amorosa pero tienen que dejar algo tienen que dejar los orgullos alguien algo tienen que dejar los dos tanto tú como esa persona tienen que dejar los orgullos tienen que dejar algunas actitudes por supuesto no digo que sea parejo tal vez la otra persona tiene que dejar mucho más cosas de lado que tú por supuesto pero bueno cada uno tiene que dejar alguna alguna de esas cosas para que esto se pueda resolver el nivel amoroso pero veo que hay mucho orgullo de parte de los dos así que cada uno sabe lo que tiene que hacer o que tiene que aflojar porque hay que aflojar un poquito de cada lado ¿eh? si es alguien de tu interés pero alguien quiere avanzar primero la soledad el tema de pensar le carcome la cabeza te extraña cosas hasta que finalmente va a ser algún tipo de movimiento pero todo fue un desencadenante fueron pequeños desencadenantes ¿se entiende? porque inclusive hasta discutió con su pareja o algo así siento si estás solo o solo bueno no esa parte no es para ti esta parte es solamente para los que están por ejemplo pensando en alguien o algo así ¿ves? bueno vamos a seguir están hablando están hablando y obviamente hay un enemigo hay un enemigo te has hecho de un enemigo o enemiga o algo así ¿no? la cuestión es que muchas cosas tienen que salir a la luz y que tú no sabes hay verdades y puede ser que haya algún tipo de convención en algunos casos pero justamente para mí es una situación que fue como montada de alguna manera por el destino para que alguien comience a ver las cosas de otra manera porque la veo acá ¿ves? mucho orgullo, el emprendedor sale muy orgulloso por abajo de esta persona todo el mundo y por arriba nadie, Dios solamente ¿no? algo así la cuestión es que ahora no sabe qué hacer hay un poco de miedo ¿eh? acá hay alguien que tiene un poco de miedo de acercarse así de golpe puede ser que esté consultando también, por eso están hablando yo veo que hablan de varios temas uno es lo que te dije que están hablando porque hay una discusión también están hablando porque no sabe cómo acercarse alguien tiene un poco de temor un poco de confusión porque tal vez la última reunión que tuvieron doy un ejemplo, no fue tan buena por ejemplo pero también te digo algo si estás solo o solo mira que es un milagro lo que viene está a punto de llegar un milagro a tu vida porque siento que hay alguien que está muy cerca de ti que tiene miedo, tiene temor de decirte lo que siente que seguramente va a estar buscando la manera de que veas alguna señal ¿no? o sea, que veas una señal porque seguramente no la estás viendo o no la ves porque no llegó todavía pero es alguien que va a estar dentro de tu entorno dentro de las personas que tú visitas o que estás preguntando actividades que tú tienes diariamente puede ser el trabajo puede ser alguna reunión bueno, en tu mundo personal hay muchas actividades y por lo tanto tú tienes que ver cuál es esa actividad alguien que se acerca que no tiene claro cómo ser para acercarse porque tiene un poco de temor si estás solo o solo pero es alguien muy impactante te tiene que impactar bastante o por lo menos es alguien bastante impactante vamos a continuar a ver qué tenemos aquí bueno tu mundo no está todo claro pero también es cierto que hay otro tipo de preocupaciones yo veo que tienes algún problema con alguien o alguien tiene un problema contigo tu mundo no está nada fácil veo también que tienes problemas tienes que resolver cosas hay personas que no te ayudan tampoco en tu camino algunos se sienten un poco solos o solos porque de pronto no te ayudan o lo que tú sientes es que el mundo se te cae encima o algo así puede ser también el caso de que hayas discutido con alguien a nivel amoroso y esa discusión quedó ahí quedó todo mal a partir de una discusión que tuvieron la cuestión es que no deja de pensar en algo que ha vivido junto a ti la última vez tal vez algo que se dijera un fuerte y que tal vez lo lamenta mucho o algo así para algunos de ustedes es como que fue algo fuerte que pasó entre ustedes dos y de pronto que tal vez no fue básicamente la separación provocada por eso pero que fue algo fuerte lo que pasó por ejemplo hubo discusiones hubo peleas o algo así y de pronto lamenta mucho todo eso como que le gustaría borrar toda esa parte ¿no? borrar todo eso que pasó para algunos de ustedes las cuestiones que yo siento que hay alguien que está pensando muchas cosas con respecto a tu pasado y a las cosas que hizo y a las cosas que no hizo y de pronto ahora ya tú eres una persona mucho más segura mucho más interesante no sé por qué me dicen que tú eres más interesante ahora que antes te lo tengo que decir porque me lo están diciendo no sé por qué tal vez por tus cambios por lo que has hecho porque eres una persona que ha cambiado bastante pero bueno hay un acercamiento hay un intento de acercamiento bueno vamos a continuar yo veo también que tienes que tener un poco de paciencia con tus metas y tus propósitos de vida hay grandes avances hay un viaje hay algo soñado tuyo algo soñado puede ser un viaje o no que lo vas a estar realizando así que no te preocupes pero también te dicen que tienes que tener un poco de paciencia porque las cosas tardan en llegar e introducirse está todo bien pero hay que tener un poco de paciencia también es cierto que las cosas buenas tardan un poco así que ten en cuenta eso hay un regalo te dije hoy hay un regalo inesperado hablando de un regalo parece ser que alguien quiere hablar contigo claro muchas personas quieren hablar contigo y no imaginas por qué hablan tanto de ti te dije hoy y no no imaginas por qué realmente una cosa fue la discusión pero también es alguien que te va a decir te va a dejar con la boca abierta con lo que te va a decir va a estar cortando va a estar haciendo algunas cosas hay un viaje no sé por qué pero hay un viaje tal vez hay un viaje se encuentren en un viaje o algo así pero para mí es un movimiento que está haciendo hacia ti alguien pero que para que esto cuaje un poco en el vela amoroso van a tener que tener un poco de paciencia a pesar de que va a ser todo bastante rápido van a tener que tener un poco de paciencia y especialmente tú bueno vamos a continuar aquí seguimos bueno bueno veo que has pasado por un infierno un infierno en varios temas pueden ser económicos también cuestiones que no te fueron bien en la vida algo que tiene que ver con tu trabajo también bueno has pagado el karma y el aprendizaje es karma a veces ese aprendizaje fue doloroso puede ser que tenga que ver con el dinero también bueno cuidado con las inversiones cuidado con las compras cuidado con todo eso porque puede ser que te quieran engañar o algo así cuidado con eso pero veo también que te han querido hacer mucho daño y ojo a nivel brujería también ojo eh aquí hay personas que te quisieron hacer mucho daño hasta el punto veo que te han querido hacer daño no sé a nivel amoroso también que te han querido cortar cortar una relación por eso también hablaron mucho de ti hablaron mal de ti y han hecho muchas cosas hasta brujería también eh yo veo acá cosas raras que te han querido ser sin embargo no te preocupes porque hay una gran protección acá hay un un avance económico muy importante alguien te va a estar estudiando estudiando a nivel de ver si te da una posibilidad económica o de trabajo o que vas a pasar una oreba la vas a pasar exitosamente bien así que no te preocupes acá yo veo que hay no sé quién esto es para algunos de ustedes ¿no? porque veo que hay alguien que de pronto se dejó tentar una tentación que cayó en la tentación no sé quién será pero alguien cayó en la tentación y que eso no se lo perdonaste por ejemplo para algunos de ustedes ¿eh? pero escucha alguien te está espiando te espía aunque no lo creas y te espía en lo que haces y te digo una cosa no olvida lo que pasó contigo también puede ser el caso de algunos de ustedes que han tenido una relación donde la parte física era muy fuerte también ¿no? la parte física era muy fuerte la atracción era muy fuerte y tú pensabas que solamente tenía eso contigo que no había amor tal vez pensabas que no había amor que solamente había contacto físico que hacía lo que quería tal vez que te manipuló también puede ser que te haya manipulado pero la cuestión es que está cambiando mucho eso es decir te espía pero también sabe perfectamente que contigo es otro tema es otro amor otro tipo de amor que tiene que comprender tu amor o sea no se puso en tu lugar eso es lo que siento algo no se puso en tu lugar y ahora se está poniendo en tu lugar básicamente pero lo hace a lo lejos a la distancia también te digo una cosa por destino por vidas pasadas que han pasado te tiene que llegar dinero puede ser una herencia también que vas a recibir una gran herencia o algo así puede ser para alguno de ustedes bueno continuemos tenemos los amantes acá alguien no se quiere perder pero también sabe que no se puede mover de donde está o sea lo que tiene que hacer no lo puede hacer en estos momentos algo tiene que hacer pero no lo puede hacer en estos momentos entonces es como que se desespera un poco está un poco con todas estas espadas que no se puede mover no sabe cuál es la salida a nivel amoroso está pensando mucho en cosas que le dijiste también en el bien amoroso por eso cuando pase por todo ese evento que es un proceso un periodo va a llegar seguramente con esta carta con la carta de los amantes los amantes es una carta que se define todo por sí o por no se va a definir para mí se va a definir de una manera positiva hacia ti pero primero tienes que pasar por todo esto está pasando por todo esto como si fuera una película está viendo toda su vida a ver qué va a hacer porque no se puede mover en estos momentos no puede hacer nada tiene que hacer algo puede ser legal inclusive pero no lo puede hacer porque está muy trabado todo así que bueno está en ese proceso pero cuando venga realmente esto va a ser muy especial así que va a definir todo se va a definir todo a favor a tu favor a tu favor bueno vamos a ver las últimas cartas que nos están diciendo bueno bueno te sirve el amor hay lágrimas si estás solo solo alguien está ansioso contigo está muy ansioso contigo yo veo también que se hace muchas ilusiones es alguien que está bastante cerca que de pronto te quiere o sea quiere que te des cuenta de que siente cosas por ti si no llegó todavía te vas a dar cuenta porque bueno va a ser distinto el trato que tiene contigo con el que tiene con los demás ¿no? si es alguien que tú conoces si puede ser alguien que tú conoces o que la vas a conocer pero que el trato que tiene con otras personas es distinto al que tiene contigo te vas a dar cuenta muy sonriente pero lo malo que tiene es que es demasiado vive de ilusiones es una persona muy de muchas ilusiones pero también es alguien muy abierto una persona muy abierta un amor muy estable también pero sin embargo es como que fantasea mucho eso es lo que quiero decir es lo único malo que veo pero que tiene muchas fantasías contigo también y te va a decir algo y va a ver mucha emoción de parte de los dos bueno se está acelerando esto porque piensa que si no lo hace no sé que si no lo hace pronto te pierde o algo así pero puede ser que alguno lo conozca todavía o no la conozcan así que estar atentos te vas a dar cuenta que es alguien muy pero muy atenta bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos a todos a todos a todos a todos a todos